Tarija es un paraíso escondido en el sur de Bolivia, donde su belleza natural te dejará sin aliento. Sumérgete en la imponente zona alta y descubre sus mágicas lagunas con hermosos paisajes que brindan cobijo a su fauna silvestre. En la zona Zupandina, sus extensas praderas y cascadas te mostrarán un mundo de maravillas naturales y pueblos ancestrales. El Chaco, con sus llanuras infinitas y su imponente río Pilcomayo, hogar de pueblos milenarios que mantienen vivas sus tradiciones y costumbres, te harán vivir una experiencia inolvidable. En el Valle Central, se ubica Tarija, ciudad cautivadora, con cristalinos ríos y una gran riqueza paleontológica. Sus extensos viñedos te invitan a saborear los más exquisitos vinos y zinganis de altura, con un prestigio internacional que son el emblema de nuestra tierra. Visita Tarija, donde la aventura nunca termina. Visita Tarija, donde la aventura nunca termina.